Muy buenos días compañeros, el gusto enorme es de saludarlos. Arrancamos la semana y también con ella la semana de la salud sexual y reproductiva. Es por eso que nos encontramos en el Instituto Maternidad de nuestra provincia. Vamos a hablar con la encargada, sería la referente exactamente del programa de salud sexual y reproductiva, la doctora Guzmán, quien nos va a contar un poquito detalles sobre esta campaña y sobre el movimiento. Muy buenos días, bienvenido a Más Noticias. Bueno, cuéntenos un poquito doctora, cómo van a llevar adelante este cronograma de la semana de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenidos a todos y todas, a la audiencia, gracias por estar y acompañar, que nos venís acompañando. Estamos llevando a cabo la segunda semana de lo que es la salud sexual y reproductiva en festejo a lo que se aproxima, que es el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva. Estamos haciendo prevención y promoción de lo que es todos los aspectos de los derechos sexuales y reproductivos, consejerías y asesoramientos para los distintos métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos de corta duración tenemos toda la canasta que hay en el sistema de salud público provincial y nacional y con respecto a los métodos de larga duración, que es el implante y el DIU, también accederán a los pacientes de manera demanda espontánea, la demanda que llega y esas son las pacientes las que van a acceder a los métodos de larga duración, las que van a pasar a la institución. Por eso es que se maneja más o menos un número diario y con respecto a los métodos pueden venir durante toda la mañana, que se entrega espontáneamente, no hace falta que entre la institución, acá llevamos el registro y se puede desde acá ir a su casa. Bien, ¿cuáles son los horarios, doctora, que están acá y cuáles son los días posteriores? Nosotros estamos durante esta semana hasta el viernes, las pacientitas que se necesitan colocar los métodos de larga duración y van a pasar a la institución, sí tienen que venir temprano, porque esos números se terminan temprano, durante toda la mañana entregamos los métodos y a la siesta hay unas charlitas de todo lo que es salud sexual y reproductiva. Acá también se dan charlas en la carpa, asesoramiento personalizado y también hay especialistas en lo que es asesoramiento para adolescentes. Bien, doctora, nos quería presentar a su equipo también. Sí, acá en parte agradecer a todo el equipo del Plan ENIA, que es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes, que acompañe el evento, ¿no? Así que acá podemos ver cómo los chicos y las chicas están trabajando con las pacientes y entregando los métodos. A ver, nos vamos a acercar para acá. Muy buenos días. Hola, buen día. Estamos acá, son el equipo del Plan ENIA, como les comenté, que es un programa nacional, que es tanto de salud sexual y reproductiva como de adolescentes que están acompañando el evento. Ahí que mi compañera les cuente un poquito cómo acompañan. Bueno, cuéntenos entonces un poquito cómo vienen acompañando y cuáles son las actividades que vienen realizando. Bien, bueno, me presento. Yo soy la licenciada Luciana Lara. Trabajo en el plan hace aproximadamente tres años. Soy coordinadora de lo que sería el área de salud sexual y reproductiva en la provincia, pero del Ministerio de Nación. Siempre estamos bajo la coordinación de la doctora Guzmán. Nosotros realizamos este tipo de operativos en toda la provincia, no solamente acá. Sobre todo en los departamentos de Capital Cruz Alta y Tafi Viejo. Esto es algo que se realiza todas las semanas, digamos, no es algo específico, pero tiene esta magnitud porque se viene el Día de la Salud Sexual y Reproductiva, que es el 3. Entonces el Ministerio ha tomado la decisión, digamos, de que tenga esta magnitud de dos semanas durante todos los días. ¿Tiene buena concurrencia? Vemos bastante movimiento. Un montón. Y eso que ahora no hay nadie, digamos. Pero sí, estamos trabajando todos los días acá, de lunes a viernes, de 8 aproximadamente, a las 8. Se empiezan a dar los turnos hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, para retirar los turnos es aconsejable que venga temprano, digamos, para todas las usuarias. Así que, bueno, un placer. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, compañeros, así teníamos entonces a las profesionales que están trabajando en este sector del Instituto de Maternidad de nuestra provincia sobre la Semana de la Salud Sexual y Reproductiva. Perfecto, Ismael, muchas gracias. Volvemos contigo enseguida.